Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, teléfono que se encuentra en pantalla o en su efecto, escríbeme al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Esta semana hemos visto un video que corrió por las redes sociales de unos oficiales generales, habían oficiales de la Guardia Nacional, del Ejército, que estaban hablando de la defensa de la soberanía según ellos. Un video bastante ridículo desde mi punto de vista, donde ellos lanzan una serie de afirmaciones que ni ellos mismos se las creen, porque estaban hablando que ellos han luchado, que ellos van a, así como Bolívar expulsó al imperio español, ellos también lo van a, lo pueden volver a expulsar. Quien tenga miedo de morir, que no nazca, que ellos están llamados a defender la soberanía nacional y que ellos están llamados a mantener realmente la independencia del territorio, de acuerdo a lo que ellos dicen en ese video, que se hizo mirar en las redes sociales, lo pueden buscar. No voy a perder mi tiempo colocándolo en este momento para que vean algo que ya ha estado en las redes sociales abiertamente. Ahora bien, de todas las cosas que ellos dicen ahí, que todas son mentiras particularmente, si ellos están tan dispuestos a defender la soberanía, ¿por qué permiten la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano? Habría que preguntarles, ¿por qué permiten la presencia de grupos de narcotraficantes haciendo lo que les da la gana en territorio venezolano? ¿Por qué permiten la presencia del ejército cubano en territorio venezolano? ¿Por qué permiten la presencia de los iraníes en territorio venezolano? ¿Por qué permiten la presencia de los rusos en territorio venezolano? A ellos no los van a expulsar. A ellos no. Ellos no son una amenaza. Ellos sí son aliados a la revolución. También han dicho que están dispuestos a defender la patria hasta sus últimas consecuencias. Cosa que es completamente irreal. Porque si algo han hecho los militares en Venezuela es no defender la patria para dedicarse a la defensa de sus negocios particulares. Porque eso es lo que tienen la mayoría de los militares en Venezuela. Negocios. Muchos están involucrados en tráfico de drogas. Otros tantos están involucrados en contrabandos de cualquier índole. Otros están involucrados en la venta ilegal de combustible. Otros están involucrados en el tráfico o el contrabando de la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lanzan una serie de consignas y lanzan una serie de afirmaciones que ellos no han venido cumpliendo. Porque ellos son el fiel reflejo de que las Fuerzas Armadas dejaron de ser la policía de la Constitución Nacional para convertirse en una extensión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para convertirse en una cuerda de individuos uniformados que lo que están haciendo es lanzando consignas políticas que han demostrado la politización de la Fuerza Armada en Venezuela. Porque si realmente están llamados a defender la soberanía nacional, lo primero que debieron haber hecho es haber expulsado a la guerrilla colombiana del territorio venezolano. Es haber expulsado y no permitir las operaciones de narcotráfico dentro del territorio. Y, por supuesto, debieron haber depuesto, sacado del poder a Nicolás Maduro hace mucho tiempo, porque Nicolás Maduro está ocupando el poder. De facto, está ocupando el poder de manera ilegítima. Se mantiene en el poder gracias al apoyo que ellos le dan. Entonces, si ellos realmente creyeran en lo que dicen, Maduro, ni Dios dado, estuviesen en el poder en Venezuela. Entonces, son puras consignas. Son puras afirmaciones vacías que demuestran realmente el talante anti-institucional que tienen las Fuerzas Armadas en estos momentos. Que dejaron de ser, como lo dije al principio, la Policía de la Constitución Nacional para convertirse, básicamente, en unos comisarios políticos que los únicos que les importan son sus cargos. Los únicos que les interesa es mantener sus negocios delictivos. Los únicos que les importa es ver cómo hacen para enroscarse y cómo hacen para enchufarse para conseguir o obtener el grado de inmediato superior y obtener posiciones de poder. Eso es lo que realmente hace. Y una buena parte de los oficiales que salen allí, si es que se les puede llamar oficial, los conozco, algunos de ellos, otros tantos, me ayudan un tiempo en la Fuerza Armada, otros son compañeros, fueron compañeros míos cuando estuve en las Fuerzas Armadas en Venezuela. Lo que dan es vergüenza, realmente. Lo que dan es pena. Inclusive, creo que ni siquiera tienen el apuesto operacional porque con esa estructura física que tienen, la mayoría de ellos pues bastante obesos, no creo que estén en condiciones de defender absolutamente nada. Creo que lo único que están en condiciones es de seguir siendo serviles ante un dictador, siendo serviles ante un individuo que ha traicionado la voluntad de los venezolanos, un individuo que ha traicionado y que ha violado la constitución de la República de Venezuela, un individuo que simplemente se ha liado con los criminales del mundo para llevar la criminalidad adentro del territorio venezolano, un individuo que ha sido garante no solo del terrorismo internacional, sino también de las actividades de narcotráfico utilizando el territorio venezolano para sustentar, para garantizar y para proteger esas operaciones de narcotráfico. Eso es lo que están haciendo los militares en Venezuela. Este poco de general es que, lamentablemente, en un tiempo cercano no van a tener realmente la posibilidad de demostrar si van a defender la patria como ellos dicen. Ojalá en algún momento se presente una situación, ojalá, donde ellos puedan ver o puedan exponer si tienen ese apresto penacional y si están dispuestos de verdad a defender a esa revolución como ellos lo afirman. Porque una cosa es llamar al demonio y otra es verlo llegar. Habría que ver si una situación álgida, real, de conflicto, donde tenga que enfrentar a otros grupos que estén equiparados en recursos logísticos para poder enfrentarse de igual a igual, vamos a ver si tienen la capacidad de comportarse de acuerdo como lo han manifestado en ese video que demuestra una gran y excesa ridiculez. ¿Por qué? Porque los militares, los militares no hacen video, los militares no dan consigna, los militares no hacen afirmaciones, los militares ejecutan. Entonces, en todo caso, si hay alguna intención, según lo que ellos dicen, de algún ente extranjero de intervenir en Venezuela, en vez de estar grabando video y haciendo estupideces, deberían estar dispuestos a actuar. Pero no, no lo hacen. ¿Y qué demuestra que no lo hacen? Bueno, que Venezuela se ha convertido en un territorio que ha facilitado la presencia de grupos extranjeros para hacer lo que les da la gana. Ahí todo el mundo extrae la minería ilegal como les da la gana. ¿Por qué? Porque los militares lo permiten y, de paso, forman parte de la conchupancia y la corrupción para extraer esos minerales. Ahí han permitido la presencia de los iraníes. ¿Por qué? Bueno, porque el régimen así lo ha impuesto y ellos lo han permitido. Ahí han permitido la presencia de la guerrilla colombiana. Pasamos cinco años estudiando en las escuelas militares entendiendo y asimilando que la guerrilla era nuestro amigo para que entonces estos delincuentes y estos genufletos y estos mequetrefes uniformados permitan que la guerrilla operente del territorio venezolano. Entonces, ¿de qué están hablando? Han tenido la oportunidad de demostrar lo que ellas afirman, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque son palabras vacías. Porque es pura mentira. Porque simplemente lo único que les ha importado es mantener sus espacios de poder. Lo único que les ha importado es mantener su cuota que les permite delinquir, que les permite vivir como reyes mientras la población y mientras la ciudadanía y mientras la sociedad pues sufre de los embates de una revolución maligna que lo que ha hecho es traer tristeza, miseria y desolación. Y tan es así que no están dispuestos a cumplir con su rol que el 28 de julio eran los responsables del plan de república. Se dieron cuenta, vieron lo que allí ocurrió, se dieron cuenta que la población salió masivamente a votar en contra del régimen y ¿qué hicieron? Voltearon para otro lado y se han prestado sobre todo los que le siguen el juego muy de cerca a Nicolás Maduro para mantener ese individuo en el poder de manera ilegítima porque se han prestado para salir a atentar en contra de gente inocente que está protestando de manera pacífica por su derecho a que se le respete su voto y los han encarcelado. Los han desaparecido, los han asesinado, han utilizado las armas que la república les dio para la defensa del territorio y para la defensa de los ciudadanos para asesinar a los propios venezolanos y han permitido que elementos extranjeros como el jeo cubano, el jeo castrista, atenten contra ciudadanos venezolanos. Entonces, ¿de qué están hablando allí? ¿De que van a defender y que la Bolívar y que toda esa cantidad de cosas? Cuando todo es mentira, cuando todo es completamente falso. Yo solamente le pido a Dios que me dé la oportunidad de poder enfrentar y de poder retar a estos delincuentes uniformados en el territorio que ellos dicen manejar. Ojalá y Dios nos dé la oportunidad para ver si están dispuestos a ejecutar lo que ellos hablan en estos videos que estoy seguro que no lo van a hacer y no lo van a hacer simplemente porque han demostrado a lo largo de todo este tiempo que son serviles, que son genuflexos y que sirven a la causa del mejor postor que a ellos les interesa, que esos son negocios particulares. Pero eventualmente a cada cochino gordo les llega su momento, les llega su momento y el momento de ellos les va a llegar. En algún momento les va a tocar ver si realmente están preparados para hacer esas afirmaciones que dieron, para realizar o en sus defectos para hacer lo que yo creo que van a hacer que es abandonar el territorio porque de eso están preparados y de eso están hechos. del abandono cuando una cosa se pone completamente difícil porque si realmente fueran militares institucionales lo primero que hubiesen hecho es encarcelar a Maduro por haber violado la constitución nacional, es haber encarcelado a Diosdado por haber violado la constitución nacional, es haber acabado con esa revolución que pisotea el juramento que hicieron ante Dios y los símbolos de la patria de defender a los venezolanos. Pero nada es eterno en este mundo, nada dura para siempre y eventualmente llegará el momento de que ellos demuestren de qué están hechos. Ya llegará el momento, ya llegará el momento y estoy seguro de que va a ser así. Por lo pronto ahí no hay militares sino lo que hay son altos comisarios políticos de la revolución. No tienen nada que envidiar a los dirigentes civiles de la revolución porque ellos son dirigentes uniformados de la revolución y eventualmente por ello tendrán que responderle al pueblo venezolano y a la justicia cuando el imperio de la ley se recupere. Esto ha sido todo por hoy. en contacto con José Antonio Colina nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Contrapodertes.cero el canal de la derecha en YouTube también va a hacer este video en mi canal personal de José Antonio Colina así que los invito a que le den suscribirse a que activen la campanita para que puedan ver más contenido a medida que vayamos montando pues en ambas plataformas. Hasta la semana que viene.